Cuéntame que harás después que estrenes su cuerpo Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recovecos Y decidas otra vez regresar Ya no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos al frente Y descubres que no se la va bien los dientes Si te quitan los pocos centavos que tienes Y luego te dejas solo tal como quieres Sé que volverás el día en que yo te haga triste Así no lo harás para llorar Pero si te has decidido y no quieres más conmigo Nada ahora puede importar Porque sin ti el mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se van a ti Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Por esa bruja, el pedazo de cuero No vuelvas nunca más, no vuelvas a estar aquí Si te vas, si te vas, si te vas, si te cambias Por esa bruja, el pedazo de cuero No vuelvas nunca más, no vuelvas a estar aquí No vuelvas a estar aquí Sí te vas, si 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 me cambias